Descubrí que todo, 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 todo podrá para bien Y si al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti ¿Cuándo estás en mi historia? Tu estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a Dios tu intervención A veces me hablas de una vez Y en otras tu silencio se escuché Que es interesante ser todo de responder Ay, 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 ay Y aprendí que lo que pasaba fue el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Te canto mi confianza sobre ti Aleluya, 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 aleluya Con gloria a su nombre Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Te canto mi confianza sobre ti